¡Ahora con ustedes, nos llaman! ¡Vamos a ver acá que viene! No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa, la estoy mirando Que está en tu despierta, la estoy soñando Que en mi vida, que se ha dañado En tus pensamientos, que ya siempre ha estado Es así Yo estoy enamorado Nunca me ha dado un fuerte amor En tus miedos, que ya le echaste Un cantito, que ya no tiene un amor ¡Vamos a ver acá! Chica, yo que soy enamorado Nunca me ha dado un momento en mi mundo Te comieron, ella me echaste, porque el día que ya tiene un amor Te siento la cuenta que me gusta, que se ha dado cuenta, que le amo Que cuando pasa, te estoy mirando, que está tu espielo, te estoy soñando Que de mi vida, que se ha doñado, que en mis pensamientos, ella siempre ha estado Que de mi vida, que se ha doñado, que está tu espielo, te estoy soñando Que de mi vida, que se ha doñado, que en mis pensamientos, ella siempre ha estado Gracias por ver el video